Mere mu nando, mere mu ya Mere mu ya, mere mu ya Mere mu ya, mere mu ya Mere mu ya, mere mu ya ¡Gracias! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí ¡Ey! El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Meregi ne loa, hey, me jizaseñi, kanderegi ma'o Me jizaseñi, anya makabono Me jizaseñi, kanderegi ma'o Me jizaseñi, oh, me jizaseñi, kanderegi ma'o Otutofo kibye warakwao, otutofo kiruruju Agastulepe ya motawo, amu hono amu adi ya gotie Aturime amu ya muo, mwofodana ya tuime Ayinazandi ya gangwa ma'o, um, obudibya goro kabo madumele yao Otutofo kine rujunajuo, role mwekanga potanabuwao Odikuwa na mwofogorarao, iena garandyo soko ma'o Kegisirike piyao, odyo ya nchorikoro gibrao rao Esiñi kamwaneo Onya wena, obyo miko, iya gingosi, piya amereje njigibua Ayayabu, chichi, chichi sen, onya mamu gemonu Kemwemba balani me yadi esiri mikozanelo Menonjizaseñi, koderegi ma'o Menonjizaseñi, koderegi ma'o Obulade naonora, balia noni mili Eni edirebilitea, no, menonjizaseñi, koderegi ma'o Menonjizaseñi, koderegi ma'o Menonjizaseñhi, koderegi ma'o Menonjizaseñi, koderegi ma'o Menonjizaseñi, koderegi ma'o Música Amén 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 Amén